El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Mexicanos, cuates, caifanes y chundos. Los extranjeros de nuestra cultura pueden decir mucho, de nuestra economía pueden decir otro tanto, de nuestras ciudades pueden hablar de su vitalidad y de nuestros pueblos de su magia. Sin embargo, de nuestra forma de hablar, de nuestra lengua secreta, de nuestro idioma mexicano, no dicen nada. No dicen nada porque no lo entienden. Durante el sexenio del presidente Calderón, los agentes de migración idearon un método que resultó infalible para identificar migrantes ilegales disfrazados de mexicanos, sobre todo en los autobuses foráneos provenientes del sur. Sabemos que centro y sudamericanos, así como muchos caribeños, ingresan al país por la frontera con Guatemala y con Belice en dirección a la frontera norte con Estados Unidos. El método tan simple consistía en hablarle al presunto ilegal en el idioma mexicano. Es decir, con todas esas palabras que sólo un mexicano puede entender, sea del nivel social, de la edad, del nivel educativo que sea. Si el presunto ilegal ponía cara de guat, un grupo de robustos agentes migratorios se le iban encima para inmovilizarlo, esposarlo y darle sus cates. Si el migrante salía vivo del revolcón, era remitido al torito más cercano para regresarlo a Guatemala lo antes posible. Dicen que eso ya no sucede, pero es un hecho que por medio de las palabras, mucho más que del acento, nos reconocemos e identificamos, del mismo modo que se reconocen los miembros de las sociedades secretas. Algunas de las palabras utilizadas en el método aparecen en el siguiente texto. Si eres capaz de entenderlo, felicidades. Quiere decir que eres 100% mexicano. Aunque los escuincles andan de tacuche, son los achichincles del abregón aquel que se hace guaje en la chamba un titipuchal de tiempo. Beben agua del mismo jarrito, andan de pachanga con los cuates y chupan como teporochos. A veces se agarran del chongo y se dan de cates por mamadas, sobre todo cuando andan a medios chiles o de plano ya bien pedos. Se dicen carnales, pero bajita la mano se mandan a chingar a su madre tan pronto como se sacan los trapitos al sol y se hablan al chile. A la hora de la hora se arrugan y echan para atrás, el borlote se aliviana y como todo briago se chingan la botana, se empinan los alipuses, se achicopalan con la música, derraman las de cocodrilo, se apapachan con los compadres y se enchufan a las chavas. Estos cábulas andan de gorra, se tragan las bachichas del huateque y aunque andan a golpe de calcetín, se las dan de muy caifanes. Se la pasan a todo dar porque en el fondo son muy abusados, pero chingaquedito. A huevo, que andan a la greña por el varo y se apachurran cuando ahuecan el ala. A veces caen gordos por pinches lacras y por chundos. Muchos te dicen de familia Popof, aunque en la cruda no disparen la barbacha ni las chelas. Muy cabrones te dicen, atáscate ahora que hay lodo, pero no se discuten ni las garnachas. No te hagas de la boca chiquita, que de todos modos un día te vamos a cafetear. Te la zorrajan en la jeta agarrándose los tanates. Órale hijín, a darle que es mole de olla, o vales verga. Y si te rajas, pues a chingar a su madre. Resignado, te lo acabas de un jalón y te lanzas a hacer hoyos en las banquetas. Y así, hasta colgar los tenis. Palabras y expresiones sin tiempo, sin moda. Unas más usadas que otras. Unas más atadas a una época o a una clase social, pero todas útiles. Muchas sorprendentes. Todas con el mismo origen cultural. Todas entendidas. Repetidas. Y a veces, materia prima para la literatura y la voz.